¿Bienes uno de los palos? ¡Pokemon! Amaru arriba En el cuarto de la fotocopiadora ¡Ajajaja! Se fue ¡Pokemon! Ay dios que lenta es la enconfita de Gigan ¿Biloteca? Ah bueno, por eso la pasa es que yo no veo Si, no, no, se combina el Ibai por eso Buah Excelente Ay dios mio Entiendo que va a bajar por la escalera Que da Al pasillito Está droneando Está mandando un drone Bajar por la escalera esa donde dije yo Lo vi Bien Todavía no baja, no lo voy a marcar Ya le quemé el drone Va corriendo Me parece que dropeó Bien Tremendo Alcance a esquivar la candela Ahí me tiró la candela Hermoso Oh hermoso Zafeto de muebles Zafeto de muebles Zafeto de muebles Que salga Si ¡Uff! Sí аже Nuevo Tome Seca Hay una acá Ahí la mataron OPECIAS Está Choose Una ventana Uff, ya somos, acabado, estaba franqueando a la Ivana, uff, Hitchell De ahí para tenía, estaba haciendo tóxico, era el Ash, me droneó como tenía un pinche en el medio